Este domingo el Coliseo del Colegio San Francisco de Borja albergará la segunda de las cuatro fechas que tiene el Circuito Nacional de Jiu Jitsu. Este deporte viene creciendo en nuestro país y muestra de ello son los 350 participantes en esta fecha. Este campeonato, la idea es que vayan todos, que todos peleen. De acá van a salir los campeones nacionales, entonces creo que es el que debería ser el mejor, donde están los mejores. Las categorías son desde infantil, infantojuvenil, juvenil, hay categorías de mujeres y el orden es por cinturones. Entonces hay un montón de categorías, el campeonato dura desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y en verdad hay peleas hasta... hay un montón de peleas. Ahora tenemos la posibilidad de contar con entre 300 y 400 peleadores, gente que viene de afuera. Se ha puesto una valla un poco más alta para el próximo año y bueno, la idea es que este deporte crezca, que se conozca y comenzar a viajar, exportar peleadores, traer campeones. Eduardo Pela regresa a participar al nacional luego de dos años y en el que espera repetir la gran campaña que tuvo en el 2014. Era cinturón morado, uno menos que este, competí en mi categoría, gané y competí luego en absoluto y también gané, me llevé el doble oro esa vez. Luego he competido, bueno todo ese año competí en morado y me fue bien. Luego el año siguiente competí en marrón, era un marrón nuevo, justo me tocó también pelear con uno de los cinturones negros top competitivos de Guigo, la academia que pertenece a Tano y bueno, perdí, pero fue una buena experiencia. Me siento con buenas expectativas y más que todo con la emoción de competir de nuevo en un nacional que no compitó desde el 2014. El costo de la entrada al público es 10 soles y bueno, ahí tenemos puestos de comida, tenemos ventas de kimonos, ventas de polos y bueno, el espectáculo que son las peleas. ¡Gracias!